se puede navegar un menú que es virtual, uno de ellos nos explica sobre los andenes o terrazas agrícolas. No, 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 no. No solamente es eso, sino que les explica cada parte que tiene Machu Picchu de una forma virtual. Dejemos traerles una de las partes, que es el Templo de las Tres Ventanas.